Cita de Brian Cox Cuando miramos al espacio, miramos directamente a nuestro propio origen. Somos hijos de las estrellas. Brian Cox sabe que antes del Big Bang había algo terrible. Es difícil para la gente común imaginar la enormidad de la condición que dio origen a todo lo que conocemos hoy. Estrellas, la Vía Láctea, millones de otras galaxias y, en última instancia, a nosotros mismos. El reconocido astrofísico intenta explicar este increíble estado del universo antes de su nacimiento de una manera sencilla. Y su solución puede incluso explicar quiénes somos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué son las estrellas y para qué fueron creadas? Estas preguntas han estado impulsando a las personas desde que han podido pensar. Estamos parados aquí en nuestro pequeño globo terráqueo que, comparado con el tamaño del universo previamente conocido, no es ni siquiera una mota de polvo. Y estamos tratando de entender todo lo que esto significa. Miramos miles de millones de años luz en el espacio con telescopios, y en lugar de respuestas, surgen más y más preguntas. Casi parece como si el universo estuviera tratando de eludir nuestra investigación. O como si estuviera constantemente respondiendo a nuestras preguntas y simplemente no pudiéramos ver estas respuestas. Brian Cox comparte la opinión de que nuestro cosmos en su totalidad sigue siendo un gran misterio. Pero el científico británico también está seguro de que el universo es definitivamente explorable, y que no es tan difícil descubrir los secretos de este espacio aparentemente infinito si miramos de cerca. ¿Había realmente luz en el principio? Brian Cox, la luz es la única conexión con el universo. ¿Alguna vez te has preguntado si la Biblia y la ciencia tienen algo en común? Ambas quieren explicarnos cómo se creó el mundo, qué reglas se aplican en él y quiénes somos nosotros mismos. La Biblia dice que en el principio existía Dios, y él creó el mundo de la nada en siete días. En el universo del Dios cristiano rápidamente hubo luz y muy brillante, pero la ciencia lo duda. Si creemos en el modelo estándar de cosmología actualmente válido, no hubo luz en absoluto en el universo durante cientos de miles de años. Solo por esta razón, los científicos creyeron durante mucho tiempo que los humanos nunca podríamos ver el comienzo del universo. La razón de esto es simplemente que solo podemos percibir la luz. Nuestros telescopios filtran los rastros de luz que han estado viajando durante miles de millones de años y los ensamblan en imágenes. Donde no había ni hay luz, nuestros telescopios tampoco pueden ver nada, y nosotros no podemos explorarla. Si el Big Bang tuvo lugar en la oscuridad y estuvo oscuro durante eones después, nunca podríamos ver estas épocas. Pero ahora el telescopio espacial James Webb nos ha mostrado algo diferente. Esta maravilla de la tecnología mira hacia atrás unos increíbles 13.600 millones de años luz en el tiempo para nosotros, y por tanto se mueve muy cerca del umbral del Big Bang que se cree que ocurrió hace unos 13.800 millones de años. Ahora viene el primer shock. ¿Por qué Webb en realidad no debería ver nada en una época de hace 13.600 millones de años? Esta época fue supuestamente la edad oscura, no había luz, y por tanto no había materia ni nada que observar. Pero las imágenes de Webb nos muestran filas y filas de galaxias brillantes y hermosas. De modo que sí había materia, y ya estaba asombrosamente bien desarrollada en ese momento. Hasta ahora no hay rastro de una edad oscura, y tenemos que preguntarnos si nuestra ciencia está realmente en lo cierto cuando afirma que el universo vino de la nada y luego estuvo oscuro durante mucho tiempo. ¿Estaban la luz y la materia allí antes de lo que pensábamos? ¿Y tiene razón la Biblia de alguna manera cuando afirma que la luz en el universo estuvo presente muy rápidamente o incluso desde el principio? Para entender esto, primero tenemos que ver qué es realmente la luz. Antes del Big Bang, había luz. Cita de Richard Feynman Si la mecánica cuántica no te ha conmocionado hasta la médula, no la has entendido. El gran matemático Albert Einstein fue el primero en describir la naturaleza de la luz. Creía que la luz consta de fotones individuales, cada uno de los cuales choca con los electrones, excitándolos y generando así luz visible a través de ondas electromagnéticas. Por tanto, la luz se crea como un tipo de fuerza a través de la rotación, la fricción o las colisiones. Ahora tenemos que darnos cuenta de que estos procesos ocurren en todos los niveles subatómicos conocidos. Los cuantos y las partículas aún más pequeñas fluctúan, lo que significa que aparecen y vuelven a desaparecer. ¿Interactúan parcialmente entre sí o están conectados a dimensiones que aún no hemos entendido y explorado? Todos estos procesos son movimientos y dinámicas que generan ondas y radiaciones. Si aquí también se generan rotaciones, fricciones y colisiones, también surgirá un tipo de radiación y, por tanto, una forma de luz. Solo estas ondas de luz se mueven fuera de nuestra capacidad normal de percibirlas. Richard Feynman fue uno de los primeros físicos cuánticos en comprender el verdadero alcance de esta ciencia. Los cuantos son la base de toda la materia, no el Big Bang o fenómenos materiales impresionantes como estrellas o planetas. Todas las cosas están hechas de partículas diminutas que fluctúan y brillan. Estas partículas son extrañas o incluso impactantes porque se comportan de manera completamente irracional. Los cuantos solo forman estados fijos cuando se observan. De lo contrario, permanecen en un estado que podemos describir como potencial información. Hasta que se observan, pueden ser esto o aquello. Y lo realmente espeluznante es que teóricamente conservan este estatus incluso mientras forman una forma fija. Un cuantos que se convierte en el bloque de construcción de una mesa y forma esta forma fija mientras lo observamos, también conserva el potencial de ser una silla, un tigre o una gota de agua. ¿Qué nos dice esto sobre el origen de nuestro universo y lo que vino antes de él? Esta pregunta es fácil de responder. Nuestro universo es posiblemente una forma potencial en su forma actualmente visible. Pero al mismo tiempo también es un sinnúmero de otras cosas, o al menos contiene el potencial para muchas otras. Brian Cox Antes del universo no pudo haber nada. Brian Cox El objetivo de la física de partículas es explicarnos de qué está hecho todo y cómo está conectado. Yo, tú, la Tierra, el Sol, y 100 mil millones de soles más. La magia de nuestra ciencia es que no es tan racional como a veces pensamos. Si pensamos en la clase de física u otras ramas de la ciencia, muchos de nosotros tenemos buenos o incluso terribles recuerdos de números, datos y hechos en nuestras cabezas. Pero la ciencia real, e incluso la física, son mucho más aventureras que memorizar fórmulas y números. Básicamente, los científicos no saben mucho sobre los verdaderos secretos del universo. Como dice Brian Cox, Nuestra única conexión, nuestra única conexión con el universo es la luz. Pero hay mucho más en el universo que la luz, y ni siquiera empezamos a entender la luz. La física de partículas tiene su propia idea de cómo descubrir el secreto del universo, y también de nuestra existencia. Lo básico es simple. Se toma una partícula, y luego se divide en sus partes componentes hasta que no se pueda dividir más. La teoría suena bien, pero la práctica es complicada, porque hasta ahora, todas las partículas conocidas se pueden descomponer en partículas aún más pequeñas. Imagina que un átomo es una ciudad. Entonces, un cuánto podría ser una naranja que se encuentra en algún lugar de una mesa en esta ciudad. Y conocemos partículas aún más pequeñas, que entonces serían solo algunas migajas dentro de esta ciudad, o el polvo que se ha acumulado en algún lugar de una casa. Ni siquiera podemos ver realmente los átomos, e incluso nuestros mejores investigadores no pueden ver las otras partículas. Solo sabemos que están ahí porque podemos observar sus efectos. No importa cuán lejos y profundamente los investigadores hayan examinado estas dimensiones, no han encontrado la base de la creación. Todavía hoy no está claro en qué consiste realmente la materia y cómo se forma. Se dice que la materia se originó al comienzo del Big Bang. Al principio, solo había partículas sueltas y todo estaba demasiado caliente y arremolinado para permitir conexiones sólidas entre las partículas. Luego se enfrió y las primeras cadenas de partículas acabaron formando moléculas y finalmente materia. Al menos, eso es lo que dice la teoría. Antes del Big Bang, se suponía que no había nada. Al menos, eso es lo que implica la teoría de la relatividad de Einstein. Pero los físicos han descubierto ahora que nada no puede existir, teóricamente. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? En la física cuántica, se demostró que una partícula nunca puede ser completamente desintegrada, asesinada o destruida. La información que formó la partícula siempre está presente. En consecuencia, nada podría haber existido antes del Big Bang. Al menos, la información que más tarde formó al universo debe haber estado presente. Ahora, por supuesto, podemos hacer más preguntas. ¿Cómo de dónde vino esta información? Los científicos cuánticos explican esto con una fluctuación cuántica, que en lenguaje ya no significa que existió una alfombra infinita de partículas. Estas emergieron, se neutralizaron entre sí y luego volvieron a desaparecer. Puesto que ninguna fuerza o cosa que conozcamos o podamos nombrar llegó a existir dentro de esta fluctuación neutra, esta nada tampoco ocupó ningún espacio y no pasó ningún tiempo. Pero la nada lo era todo y mucho más. Dentro de la fluctuación, no solo existe el potencial de nuestro universo tal como es, sino también de un sinnúmero de otros universos o cosas, espacios y dimensiones que no podemos imaginar. La idea de que hubo muchas otras variantes de lo que hoy conocemos como el universo es escandalosa. Imagina un cosmos en el que todo es rosa, en el que la materia fluye en lugar de ser sólida, en el que solo existen los pensamientos o el tiempo corre hacia atrás. Estas son solo cuatro variantes de sextillones o muchos más. Pero ¿por qué surgió nuestro universo? ¿Y por qué nacimos los humanos? Que no sabemos cómo funciona el universo. Estas preguntas pueden llevarnos al límite de nuestras mentes. Y tal vez tengamos que ir más allá de estos límites para comprender verdaderamente la naturaleza y diversidad de nuestro universo. Suscríbete ahora y no te pierdas ningún video nuevo.